Cambiamos de tema y le damos la bienvenida a nuestra abogada Silvia Valladares o Silvana más bien, ya le cambié el nombre. Bienvenida Silvana, que suelo tenerla aquí en este video. ¿Qué tal? Muchas gracias, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias. Qué bueno. Vamos a tratar un tema legal y vamos a hablar sobre la división de bienes luego del divorcio, ¿no? Quizás esto llega muchas veces a crear conflictos. Así que si ustedes están interesados en este tema, participen 602-3674 o el celular para que nos envíen un WhatsApp 09693-55555. Abogada, hablando de esta división, yo decía que sí, que podría a veces este tipo de situación crea conflictos en la pareja, ¿no? Entonces, si no hay un acuerdo de por medio en donde quizás dicen, bueno, yo me quedo con esto, tú con esta otra parte, ¿hay que ir a qué instancias o qué pasos hay que seguir? Bueno, como casi todos los temas legales, hay dos maneras de solucionar los problemas o las diferencias entre las personas. La primera es a través del mutuo consentimiento, del acuerdo entre las partes y la segunda, pues evidentemente, tiene que ver con el ámbito judicial cuando hay una discrepancia. Hay algo muy importante que todas las personas debemos recordar y es que el divorcio pone fin a dos cosas. La primera, al matrimonio como tal, es decir, al vínculo que une a dos personas. Y la segunda es que pone fin a algo que se denomina sociedad conyugal. La sociedad conyugal no es otra cosa, sociedad conyugal de bienes, que es el conjunto que conforman todos los bienes que la pareja ha comprado, ha adquirido dentro de la sociedad conyugal, desde el día que contrajeron matrimonio. La sociedad conyugal nace el día que se casaron y muere o se termina el día que se divorciaron. Y cuando ya se termina y hay este divorcio, esto se divide en partes iguales. Efectivamente, los bienes adquiridos dentro del matrimonio son 50% del cónyuge y 50% de la cónyuge. Algo también sumamente importante que todas las personas debemos conocer y que a veces crea conflictos por desconocimiento, es que no necesariamente tiene que resolverse la situación de los bienes para divorciarse. No es que si yo no le firmo la casa o no le doy el carro, no me puedo divorciar. Eso es una falsedad. Eso es independiente. Eso es un error. Yo me puedo divorciar y luego soluciono los bienes. O puedo solucionarlo de los bienes y seguir casada, inclusive. Lo único que necesita resolverse antes del divorcio es la situación de los hijos menores de edad. Pero los bienes no tienen nada que ver con el divorcio en sí. Uno puede divorciarse independientemente de los bienes. Pero yo he escuchado en muchas parejas que, por ejemplo, no le dan la firma del divorcio hasta que me solucione porque yo quiero tener quizás más de lo que me corresponde porque es un caso puntual, por ejemplo. Pero hay muchos bienes y quizás uno de ellos se quiere quedar con una mayor cantidad. Entonces, hay eso. Yo no le voy a dar el divorcio hasta que me dé. Claro, pero eso no es una afirmación legal. Es una especie de chantaje, ¿no? Claro. Si la otra parte quiere divorciarse y yo le digo yo te firmo el mutuo consentimiento si es que me firmas la casa. Pero eso no es una situación legal. Es una situación exclusivamente personal de presión. Así como muchas madres o padres presionan con el tema de los hijos, pues presionan con el tema de los bienes. Pero legalmente yo me puedo divorciar independientemente de solucionar los bienes. Y eso lo puedo resolver después. Y eso se resuelve después. Es decir, que si se divorcia, por ejemplo, porque quiere volverse a casar, no pasa nada. Correcto. Y el tema de los bienes queda pendiente para solucionar. Lo importante es que una vez terminado el vínculo matrimonial las personas sepan que el 50% de los bienes que adquirieron, es decir, en nuestro matrimonio teníamos dos carros, el 50% de esos bienes y una casa. Entonces el 50% de esos bienes es de mi esposo, de mi ex esposo y el 50% me pertenece a mí. Yo tengo dos maneras de solucionarlo. De manera amistosa, tú te quedas con un carro, yo me quedo con otro carro, vendemos la casa y nos repartimos mitad, mitad o de manera judicial. Exacto. Haciendo un inventario de bienes, evaluándolos y el resultado es 50% del cónyuge y 50% de la cónyuge. Ahora quizás hay muchos casos en los que dice el hombre, por ejemplo, que es el que ha trabajado, el proveedor, el que ha comprado y la mujer quizás se ha dedicado a los hijos, a la crianza, etc. Entonces, no, pero si yo no trabajé, tú no hiciste nada, así que a ti no te corresponde la mitad. O sea, ¿qué debe saber en este caso las mujeres que no trabajan afuera, porque trabajan en casa, pero que sí son de alguna forma, sus parejas les dicen eso, tú no trabajaste? Amas de casa, para las amas de casa. Bueno, es precisamente porque el trabajo en el hogar está desvalorizado, entonces, yo soy el proveedor y tú no has hecho nada, no, no has hecho nada, he estado en mi casa cuidando a nuestros hijos. Entonces, independientemente, si yo trabajé o no trabajé, los bienes, amigos, dentro de la sociedad conyugal, son 50% del hombre y 50% del mujer. O sea, que si su esposo le dice eso, no se deje convencer, ni tampoco asustar, ni amedrentar, que eso es importante, ¿no? Porque eso sucede en las discusiones, normalmente, cuando ocurre el divorcio. Ahora, los pasos que, si es que no, son por la manera amistosa. Ahora, ¿cómo viene este proceso legal? ¿Qué hay que hacer? Primero, se debe hacer algo que se llama disolución de la sociedad conyugal. Como lo dije anteriormente, la disolución se da con la sentencia de divorcio, pero si no hay divorcio, y yo igual quiero hacer la repartición de bienes, yo puedo iniciar un trámite de disolución de sociedad conyugal. Es un trámite bastante sencillo. ¿Dónde se hace esto? En un juzgado, y necesita el patrocinio de un abogado. Y en la demanda, básicamente, lo que yo pongo es, me casé en tal fecha y yo quiero disolver la sociedad conyugal, independientemente de que mi matrimonio continúa. El juez va a poner en conocimiento a la otra parte, y luego se va a dictar una sentencia en la que se disuelve la sociedad conyugal. Es decir, si la resolución de una disolución de sociedad conyugal sale con fecha de hoy, fecha de 14 de mayo, y se inscribe en el registro civil, si yo, después de esa inscripción, compro un carro, ese carro, yo sigo casada, ojo, sigo casada, pero ya disolví mi sociedad conyugal. Ese carro que yo compro ya no forma parte de la sociedad conyugal, es mi carro. Y así mismo, si es que yo adquiero una deuda, esa deuda ya no forma parte de la sociedad conyugal, sino es mío, porque algo súper importante es que la sociedad conyugal no son solo bienes, es a ver, debe y a ver. Es decir, lo que yo tengo y lo que yo debo. Ok, eso es claro también, para que todos lo sepan. Preguntas, si aún no me he divorciado, pero estoy separada hace dos años, ¿puedo acceder a la división de bienes? Por supuesto que sí, justamente lo que acabamos de mencionar, puede ser la disolución de la sociedad conyugal, y una vez que está disuelta, pedir la liquidación de la sociedad conyugal. En esa liquidación se va a hacer un inventario de bienes, todo lo que se compró dentro del matrimonio, hasta que se disolvió la sociedad conyugal. Perfecto. ¿Usted habla de los bienes grandes o podemos hacer eso también con las cosas más pequeñas, como refrigeradora, cocina, aires acondicionados? Bueno, la sociedad conyugal es bienes muebles e inmuebles. Eso también está incluido. Correcto, pero una precisión supremamente importante, cuando hay separación, sea una separación de hecho, o ya una separación porque hay un divorcio de por medio, las mujeres debemos recordar que la persona que tiene a su cargo los hijos, es la persona que conserva la posesión del hogar. Es decir, si tenemos una casa con mi esposo y él se va de la casa, no estamos divorciados, él ha decidido mudar su domicilio a otro lugar, la casa la estamos pagando los dos, o inclusive puede ser que la casa la esté pagando él. Y él me dice, sal de mi casa porque yo la estoy pagando. No, la mujer que tiene a su cuidado los hijos mantiene la posesión de la casa, no tiene por qué salir ni abandonar la escuela. Y legalmente eso también... Lo establece la ley, el cónyuge, sea hombre o sea mujer, que tiene a su cuidado los hijos, es el que debe mantenerse en la posesión de la casa. Claro, para darles estabilidad a sus hijos. Y eso es importante que sepan las mujeres porque, lamentablemente, por el hecho de no aportar en casa o de no conocer los derechos, muchas veces viven amedrentadas, asustadas por estas amenazas y cuando uno conoce los derechos que tiene, es diferente. Sabe cómo defender y argumentar su punto de vista y sus derechos sobre todo. Tenemos otro, ¿las deudas también entran en la división luego del divorcio o sobre los bienes? Sí, tanto los bienes como las obligaciones, correcto. Ahora, si en un matrimonio, por ejemplo, porque hay casos y casos en esta vida, de todo ahí en la viña del señor, por ejemplo, hay un matrimonio, pero uno de los cónyuges tuvo un hijo durante el matrimonio, pero con otra persona. ¿Qué pasa con la sociedad conyugal en cuanto a bienes en ese sentido? Claro, el 50 se divide, pero ¿y ese hijo que fue producto de otra relación? Correcto, mire, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo. Tenemos dos carros y una casa. El 50% es del padre y el 50% es de la madre. Del 50%, digamos que en este matrimonio hay dos hijos y el padre ha tenido un hijo adicional. Del 50% que le corresponde al papá, ese valor se divide para tres hijos en caso de ausencia, fallecimiento del padre. De ese 50% del padre es dividido para tres, para los tres hijos, tanto los habidos dentro del matrimonio como aquel hijo que fue concebido fuera del matrimonio. Ah, ya, perfecto. Ahora, algo que también es importante destacar es que hablamos del matrimonio. ¿Qué pasa con la unión libre? Bueno, recordemos que la unión de hechos también genera una sociedad de hechos. Entonces, transcurridos los dos años de convivencia, existe también, nace, así como con el matrimonio, nace una sociedad conyugal, después de dos años de convivencia, de hecho, nace una sociedad de hechos de bienes. A los que la ley le reconoce los mismos derechos y las mismas obligaciones que una sociedad conyugal constituida por el matrimonio. Ahora, ¿ese proceso cuando no es por la vía amistosa puede llevar cuánto tiempo en solucionarse? En realidad, nosotros desde hace algunos años tenemos instaurado un procedimiento oral con el Código Orgánico General de Procesos y esto ha hecho que los procesos avancen muchísimo más rápido que antiguamente cuando eran solamente por escrito. Realmente, hoy por hoy los procesos se resuelven o en una audiencia o máximo en dos audiencias, en una instancia. ¿Y eso te lleva qué tiempo, por ejemplo? Realmente, los procesos hoy por hoy, yo pensaría, o diría como abogada litigante, que máximo en una primera instancia usted se puede demorar entre cuatro y seis meses. Ok, perfecto. Yo creo que, bueno, han sido dudas súper claras. También hemos respondido a todas las preguntas de nuestros amigos televidentes. Un tema interesante y súper importante conocer, sobre todo, los derechos sobre este tema específico de la dimisión de bienes después de un divorcio. Gracias a vos.